¿Eres tú, Alicia Cervantes? Mira nomás, lo que tengo que hacer es para que me firme una playera. ¡Ay, no seas mentirosa! ¿Cómo no? Te tuve que comprar un café. Me compraste con un café. ¡Qué rápido y qué fácil! Tráganme un café y les firmo y les mando saludos. Que me mande un café, un capuchito. ¡Odénseme!